En la previa de las festividades de diciembre, integrantes del grupo delictivo Gente Nueva del Bin Laden, vinculado al cártel de Sinaloa, difundieron imágenes de narcodespensas que planean distribuir en el estado de Chihuahua. El material fue compartido en redes sociales, mostrando a varios individuos armados cargando productos esenciales en una camioneta pickup. En el video, se escuchan consignas que resaltan la supuesta acción altruista del grupo. La grabación también destaca la afiliación con la facción de los chapitos, evidenciada mediante símbolos y consignas. Este tipo de operaciones, realizadas por Gente Nueva del Bin Laden, ya eran conocidas desde 2020. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció en marzo de 2022 la captura de Antonio Leonel Camacho Mendoza, alias el Bin Laden o el 300, identificado como líder de esta escisión. Su detención tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, señalándolo como uno de los principales generadores de violencia en varios municipios. En abril de 2022, el Bin Laden fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del altiplano en el Estado de México. La nueva comunidad, bien pendiente, pura gente de Bin Laden, que se escuche, que se escuche la mafia, que se escuche la mafia, para que miren que no hay hambre, que se escuche una capucha para mí también, claro. Gracias. 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 Gracias.